Yeah, 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 uh, yeah, uh, yeah, yeah, uh, yeah, yeah, uh, uh Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén James Dean tiraba piedras a una casa blanca en todo este B.C. Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel Y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnes Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés Tú me esperaste hora y media en esa misma mesa yo me retrasé ¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien En esta foto es muy fea, el más pequeño acababa de nacer Oiga, me trae la cuenta, calla que fui yo quien te invitó a comer No te demores, no sea, que no llegues a la hora del almacén Llámame el día que puedas, date prisa que ya son las cuatro y diez No te demores, no sea, que no llegues a la hora del almacén Llámame el día que puedas, date prisa que ya son las cuatro y diez No te demores, no sea, que no llegues a la hora del almacén Llámame el día que puedas, date prisa que ya son las cuatro y diez ¡Suscríbete al canal!